Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar, si paramos por un error Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz, porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí, aunque pase el tiempo no te he olvidado Yo me di cuenta que aún te amo, que sin tus besos no soy feliz Que no es lo mismo al estar sin ti ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te extraño? Me desespero bueno a mi lado ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te extraño mi amor? No te imaginas cuánto te amo yo Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar, si paramos por un error Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz, porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí